Joder. Tengo un hambre que te caes. ¿Mañana tienes otra vez clase? ¿Tengo? Yo sí tengo. Sí. Y hay partido. Ah, tú mañana tienes, ¿no? Sí, y hay partido luego. Vamos a ver, mañana no jugamos. Ok. Partido de mañana. ¿A qué hora te vas, Aeros? Madrid. ¿Yo mañana? Sí. Seis. No, mañana jugamos y ya está. ¿No creíste eso entonces? Hijos de puta. Mañana... Ahora es porque me instre uno a PMK. Mañana no jugamos. Mañana hay partido. Sí, amigo, hay dos K, tú. Hay dos K, dos K. ¿Eso qué es? Vamos a jugar después de comer, tío. Hay dos pollo. Y el güiro, tío. Solo ir al güiro en parte ya me alegra, tío. No, porque, tío, tú estás siempre de triste. Oye, si no vamos a jugar el otro chaval ese me piro, eh. Creo que juegue el otro ese. Lo de... Lo de... Hay que jugar por lo menos dos rotaciones, tío. Madre mía. Dos rotaciones, tío. Dos rotaciones, tío. Catorce mapas, tú. Por lo menos. Es que el dato es por lo menos, eh. Era el fondo, tío. Es que al mínimo esa vez. Igual era, eh, dos rotaciones... Tío, es que no quiero jugar mal, tío, tío. Es el fondo, loco. Es el fondo en la guagua. Es el fondo en la guagua. Es el fondo en la era. Es la verdad. Me manda, me da y me dice, pon B y D y nos vamos. B y D, sí, tío. Espera mañana. Jajaja. 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 Dos rotaciones, tío. Dando la vuelta. Apple y... What? Pero y ese respawn, hermano. ¿Qué coño? Dando la vuelta, se han nacido dos ahí. Que no, que no. Se ha dado la vuelta. ¿Dos? Hombre, claro. Es imposible que aparezcan ahí. En uplink no pueden aparecer en tu base. Nunca. A ver. Los respawns en uplink... Sí, sí que puedes. Si te has fusiado tú todo, sí. No, no puedes. Sí, sí. Nace esto en su base. En un lateral, no en su base. No, nace esto en su base, Aero. Debajo de su canastita. Que no. Que he matado dos. Públicas, quizás. Con guerra terrestre y con 700 a la partida. Ah, que está aquí. Sabía yo. Claro, claro. En la derecha. ¿Por qué les hiciste, tío? Porque me cae mal. ¿Qué hace ahí? No es la vuelta. ¿Qué hace ahí? Es Apple EU. Pues he venido de ahí yo, tío. A.P.L. Hostias, hermano. Y me dice, me dice. Deja de buscar la espalda, bro. Dile, dile, XD. Dime cómo quieres que juegue. XD. ¡Eh! Envolví a 3. Me quedo calvísimo, tío. A.P.L. Cuidado. Nadie me dice cómo tengo que jugar, tío. Hacho que tío, que estoy, no estoy tío, no soy de pasta tío Hoy no te he hablado de ningún club de pasta o no, 3-3 se han derechado caos No, no te he hablado Team Nemesis y no te motiva, claro, es lo normal No hay gafas, no Preguntale de que marca son las gafas Si son regalas me lo pienso eh Hay yo que son de marca Norway Son buenas eh Si no la piste nunca la he sacgafado Echa un pase, echa un pase, echa un pase Echa un pase, echa un pase, echa un pase Echa un pase, tienes uno en la espalda lui No, le voy a L1 y veo a un pavo en la espalda Cojones, pues el pavo te ha fallado vamos El pavo era yo en dos cosas Y está haciéndolo una F en tercera persona Ay En Black Ops 2 En Black Ops 2 No, en Warfar 2 que había un modo para jugar en tercera persona En Warfar 3 En Warfar 2, tío, eso era algo Pues en el 3 también estaba Bueno, yo me acuerdo de todo Yo si la jugaba, tío Yo si la jugaba, tío Yo jugaba eso en Niepe En Warfar 3 En Dome, hacer trick shots, es que hay siempre Vale, lo otro Tiene el más malo si American Dog Gangster o yo, tío Tío, cállate que yo te dejo A Peleu, que se saca un Warden, pone tweet Y luego no se da ni matar uno con la bola Tiene la casca Tiene la casca, tío Es muy mala Tiene la bola, bros Hay una top T-Bug, tío Hay una top, 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 top T-Bug, cabrón, tío, me matas T-Bug, cabrón, tío 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 Por underbuzz, underbuzz tú Underbuzz tú Por debajo del Bass Yeah Underwawa Underwawa Under musgo Under musgo tú El Samu sigue rayado, tío El Samu sigue hablando solo 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 Bueno, tú sé, un M4C Un arma, tú Rusa o algo, ¿es eso? A ver, sabía salir el Samu, tú Casi me lo hago, tío Casi me lo hago, tío Porque son nefastísimas Yo estoy jugando Para ver quién nace por aquí Nace, 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 nace Ahí está Casi, casi me matas Solo que has fallado Medio cargador Si no me matabas He fallado el cargador entero Buah, de hecho, a medio Por animarte un poco, pero así Así entero Buah, tío Me espera la cena abajo Que guay Buah, como voy a cenar después de ganar a APLU, tío Me siento realizado Ya, ya te ganamos, perdemos, ¿eh? No, hombre, pero ya le he ganado mapas Da igual si perdemos este Llego hoy 6-12 Y me habéis aquí preocupado, rayado, hablando solo Uh, vaya, vaya piña Claro, es que no No renta, tío No voy a amargar por APLU, tío ¿Te he arreglado aquel to'o, en serio? Igual se me ha arreglado, oye Tengo una de la espalda Lo mío, vaya robada, loco Robada, menos mal lo dice Uh, acá se la meto, tú Deja de buscarla, esa Acá se la meto Te iba a dejar más que... Por fin Eso dijo ayer el... 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 Saliendo del... De la nubis Yo no fui a la nubis, imbécil Yo fui hasta la nubis, tío Al otro Si me... Si... 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 Si te pides en la puerta, tío No sé a dónde es ese Este era la nubis, ¿no? O el hawaiano Eden No, el hawaiano es el de Eden La nubis era el que estaba a la izquierda Muy guay, porque me mete el turno Uh, se me parece ser... Algo de... Algo de... Trap, trap Dijo... Dijo el oner El oner ayer saliendo de la nubis ese O casi la meto Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje y será verdad eso a tío le toca el jueves ahora se lo quito el jueves tío cállate el amigo tiene enlace directo al el juego el juego madre mía el compañero pero que haces aquí el juego el juego el juego el juego el juego la bola sabéis que es lo mejor que esta gente estará gritándose gritándose los calaus ahí en plan dejándose los cuernos en verdad nosotros también nooo a erox un tweet interesante en plan en plan los cuernos tiene los cuernos en el suelo en el top vale más vale más algo interesante wow que ha sido rajo tío bram 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 el streaming resubido a que tienen que estar en streaming derecha 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 a que están en streaming por la izquierda por la izquierda vamos a jugar en streaming pues he visto este mapa en la cwll y van todo el rato por derecha a tirar de uno creo que esa gente esta enferma es que nosotros no somos algo como puede observar te ha dado cuenta estamos uno como estoy observando no somos algo porque no queremos porque no tengo yo con mis 2800 pro points estoy al nivel de hay no hay tocado vallas vallas valla 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 que bueno eres buenisimo no se como no esta si te me caga yo tampoco huaa es que te me caga hola pero madre mia đã huaa hostia quiera tirado la wala granero ee como estos han soteado huaa 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 huaaa huaa 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 madre Eres botado tu la que le tengo que dar La piña o la de tu Y a tu chavales que nos van a meterle dos Si, va a tener especialistas Pinta muy mal esto No, ahora la pinta muy mal Un Herakos V2 este Bueno que V2 eso Ha tirado a la policia V8 por lo menos Wow 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 big plays Big plays in the night No tío, yo casi escapo Yo también, me voy a probar mi juego nuevo, que os follen Vamos a perder la aim, lo siento Bueno, esto ya es para que no pierdes la esencia Tu Heros, algún tweet asi En plan ingenuoso, en plan Recoge los cuernos o algo de eso Rado me que eres Yo se tio Algo con Kennon Estoy flipando, estoy flipando No tio, algo con Kennon Que me esta yendo esa mierda El Widow El puto Ammo tio Soy yo o han pelacable Han pelacable ¿Cómo te es? Hasta luego.